Y me besa aquí y me tienta acá me besas por todos lados Y me besa aquí y me tienta acá me besan por todos lados Si quieres comer igual, yo te la voy a agarrar Si quieres comer igual, yo te la voy a agarrar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar Una pobre Iguana verde le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy 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 que Iguana está fea, miren cómo se veía Uy 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 que Iguana está loca, miren cómo abrió la boca Uy 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 que se sube el palo, miren que ya se subió Uy 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 que se mete el hoyo, miren que ya se metió Báilale Javier, acá van a chupar el pastel